Ah, ah, on B, chicos nuevos, chicos viejos, all new boys, estamos aiones de vosotros, buscando el espacio. Estoy apuntando el telescopio a mi cabeza, a ver si me encuentro dentro de alguna respuesta. Estas nubes negras no se marchan, corrí por el filo, por la calle y no vi nada. Chicos renacentistas hacen lluvia, haciendo magia negra, sacando la furia. A veces me sentí como si muero y suelto un te quiero entre todas mis penurias. Pasan constelaciones por mi jeta, un par de fajos de dólar y canciones de baseta. Con mis primas y sonidos like 80, nebula se llama y yo el nubo y lo que les renta. Sé que si te marchas, ¿por qué no te marchas? Espero en la taquilla cuando toque la campana. Somos del barrio, malotes en la cancha, pero no raperos, más bien como nautas. Me sigo puliendo a esos pipas, mirando a la tierra, viviendo sin prisa. Chica, empecé a California a beber si vas, salir por la noche y al hotel volver de día. Me sigo puliendo a esos homies, mirando al espacio, vistiendo con comis. Sorinos a Lisboa, vivir clase, vivir eternidad como si fácil se tratase. Escupo de meteo, reflejo la verdaza, haciendo que se active la glándula pineal. Veo más allá, el primero en volar, toco las estrellas y me siento como laica. 16 barras, yo hablo palabras, defiendo mi psiqui y mi respeto en la plaza. Yo soy carne débil, me pierdo en su tanga y sudo de ti si eres raperaza. Tú ahí afuera, solo eres carnaza, yo un blanco de mierda que rapea como un negrata. A mí me la suda, yo quiero la plata, a ver si la lleno de billetes a la mama. Si suena diferente porque somos como nauta, me están espiando, fuck Obama. Nos abrimos paso en el jodido panorama, como a Duende K-Tipsis tocando las palmas.